Este es uno de los delanteros uruguayos con más proyección del momento. Tiene que ser el año de Martín Satriano, el joven del Inter de Milán que disputará la Ligue 1 con el Brest francés. Y acá te cuento cómo juega. Nacido en Montevideo, Uruguay en el 2001, Martín Adrián se formó en las inferiores de Nacional y a inicios de 2020 pasó al club Nero Azzurri a cambio de 2.4 millones de euros con aún 18 años. En 2021 llegó su primera sesión a este mismo club donde jugará esta temporada el Brest francés, equipo en el cual marcó 4 goles en 15 partidos para después volver al fútbol italiano con el Empoli y allí marcó sus primeros 2 goles en Serie A. Esta temporada defenderá al ya mencionado Stad de Brest al equipo pirata buscando continuidad y goles que lo lleven a ser un asiduo en las convocatorias de la selección charrúa combinado con el que ya debutó en partido amistoso ante Canadá. Ahora sí, veamos cómo juega. Potente en el arranque, es capaz de escapar de uno o dos rivales y esa misma fuerza le permite sacar remates desde larga distancia. Con 1'87 de estatura compite bien en el juego aéreo y su maduración física es notoria desde su llegada a Europa por lo que no le cuesta la pelea cuerpo a cuerpo con los defensas rivales. Cabe mencionar que Satriano tiene contrato con el Internacionales de Milano hasta mediados de 2027 y que llegó al Brest en calidad de cedido por una temporada. Contame, ¿ya conocías a este crack? ¿Qué más sabés sobre él? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo enorme de gol.